En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Un desierto joven inglés dijo un veterano en las luchas parlamentarias que ese joven decía cosas originales y cosas ciertas, que lamentablemente las cosas originales que decía no eran ciertas y las cosas ciertas que decía no eran originales. Algo parecido ocurre con el presidente Santos, que cree que se está inventando la política y está acudiendo a cosas tan viejas, tan viejas, como el pan y circo por el que clamaban los romanos, panem es circenses. A la gente hay que darle pan, Santos le da mermelada, y a la gente hay que darle circo. Entonces era con fieras venidas de todas las partes del imperio para comerse a los gladiadores y a los cristianos. Pero ahora pues no llega a tanto, pero les da el circo, el circo de la prensa. Se abalanza a sus perros de presa contra cualquiera infeliz que esté de turno en el momento de los odios de Santos. Pero todo eso para tapar, para tapar, para tapar la realidad. Anticipémonos a decir que el tapen, tapen, tapen no tiene nada de original y que los que tienen alguna edad recuerdan bien quién era el gran colombiano que tenía el mismo grito. ¿Qué está tapando, Santos, en medio de tanto espectáculo? Trae los premios Nobel. Cada concentración de bandidos de estos de las Farc es un acontecimiento ante el cual el tratado del Misur, la rendición en el Misuri no vale nada. Un tratado de Versalles tampoco. Estamos descubriendo el mundo. ¿Para tapar qué? Veamos para tapar qué. Lo primero que quiere tapar es que la paz la hizo con 4.000 bandidos o 5.000 bandidos que estaban vueltos pedazos y ahora llegan a las zonas de concentración con sus amantes, con los niñitos que tenían los amantes, con los amigos y no llegan a 5.000. Y eso era todo. Frente a 5.000 de ahora, que serían 2.000 de hace 5 años, porque Santos no ha hecho otra cosa que estimular y hacer crecer a la guerrilla, frente a esos se rindió un ejército de más de 300.000 hombres, el mejor de América, una policía maravillosa con 150.000 hombres y mujeres y un país de 49 millones de habitantes que ha detestado siempre a las Farc. ¿Cómo fue eso posible? Con el enigma oscuro de la traición, diríamos, repitiendo a don Ramón del Valle Inclán. Hay que tapar el desastre de la concentración de las Farc. Pero hay que tapar cosas más duras, como por ejemplo que las Farc no devuelven a los niños. Y todo el mundo sigue hablando, y los niños. ¿Y dónde están los niños? Un crimen de lesa humanidad. Es decir, que no perdonará jamás la justicia internacional, la verdadera. No ese remedio de justicia que nos van a traer aquí para condenar a los inocentes y para absolver a los culpables. ¿Dónde están los niños de las Farc? Tapen, tapen, tapen. ¿Qué está pasando con nuestros ríos vueltos pedazos por esas fábricas gigantescas, montadas en sus orillas para convertirlos en lodazales y sacar el oro que lleven en sus entrañas? Tapen, tapen, tapen. Nos quedamos sin ríos, pero no importa. ¿Qué importa con la desolación de nuestras selvas que siguen arruinando a estos bandidos para sembrar coca? Ya la OCDE llamó la atención y dijo, ¿qué pasa con usted que mientras en el mundo entero estamos reforestando, usted sigue deforestando nuestras selvas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el crecimiento del narcotráfico que está llegando a 200.000 hectáreas o pasó de largo esa cifra? Ya el señor secretario de Estado de los Estados Unidos le está haciendo pregunticas. Y entonces usted saca a su ministro de defensa para que diga que él garantiza que va a erradicar 100.000 hectáreas de coca en este año. ¿Y por qué dejaron sembrar más de 150.000? ¿Por qué las dejaron sembrar? ¿Por qué no explica ese pequeño detalle doctor Luis Carlos Villegas? Tapen, tapen, tapen. Estamos convertidos en un mar de coca. Tapen el hecho dramático de que los jóvenes colombianos se convirtieron en los principales consumidores de coca y los derivados de coca, los bazucos detestables que están acabando con sus sistemas nerviosos y que los están destruyendo como seres humanos. El primero y principal de los problemas que tiene cualquier alcalde en el país son las ollas del microtráfico. Pero tapen, 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 porque aquí no está pasando nada. No está pasando nada en ningún sentido. ¿Qué sucedió con Reficar? Dice el Contralor General de la República, que es tan poco confiable en tantas cosas, que se perdieron 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares. Como quien dice, el 60% de la recaudación que aspira a obtener el fisco de la reforma tributaria. ¿Qué pasó con Reficar? ¿Cuáles son los miembros de la Junta Directiva que van a responder? ¿Cuáles son los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol que tienen que responder por ese pequeño detalle? Aquí no pasa nada. Tapen, tapen, tapen. ¿Qué pasó con la carretera Ocaña-Gamarra que construyeron como una adición a un contrato de otra carretera completamente distinta? ¿Una carretera transversal sirviendo de contrato adicional de una carretera longitudinal? ¿A alguien se le ha ocurrido semejante cosa? 900.000 millones de pesos. Y quienes están implicados en semejante barbaridad es Odebrecht, quien se ha descubierto que es una máquina criminal, pero trabajando con la ministra de Obras Públicas de Santos, con la ministra de Educación de Santos, y con su secretario privado, todo sirviéndole a la familia Parodi para que completen su gigantesca construcción de un emporio económico, uno de los más grandes del país. ¿Qué está pasando con el túnel de la línea? ¿Qué no existe? ¿Qué está abandonado? ¿Qué está pasando con la carretera Villeta-Guaduas? No sabemos cuántos de esos camioneros que están tratando de llevar productos desde aquí hasta Buenaventura o trayéndolos de Buenaventura para acá se están encontrando con esa realidad dramática. Y es que todo lo que pudieron ganar en ciertas zonas construidas en su mayoría por el presidente Uribe y su ministro Andrés Uribe, el gallego, todo eso lo pierden en el embudo entre Villeta y Guaduas. Ah, pero eso está en manos de Mario Huertas. ¿Se acuerdan ustedes de ese capitán de la ingeniería colombiana que era el más vociferante y el más entusiasta de los que celebraban el triunfo de Santos en la segunda vuelta? Él es el que tiene la carretera Villeta-Guaduas. Pero no pasa nada. Tapen, tapen, tapen. ¿Y quién va a seguir construyendo la Ruta del Sol número 2? ¿Quién la va a construir? Ya está claro que se la quitan al consorcio integrado por Odebrecht y por la Corporación Financiera Colombiana y por el señor Solarte, el ingeniero Solarte. Muy bien, y se las quitan. ¿Y qué se sigue? ¿Quién sigue construyendo esa carretera? ¿A qué costo? Ya debía estar terminada según los presupuestos originales y le falta más del 35%. ¿Existe la plata para terminarla? ¿Cuál va a ser el sobrecosto en los peajes? Tapen, tapen, tapen. Tapen que el crecimiento económico va a ser por ahí del 1.6% para el 2016 y que este año pinta peor, según lo dice un hombre tan autorizado como el presidente de FENALCO. Según lo dice la propia Junta del Banco de la República que estima un 2%. Eso es hambre y desempleo. Pero tapen, tapen, tapen. Y tapen el desempleo juvenil que es el peor de toda América Latina. Y uno se pregunta por qué los jóvenes están atracando a la gente con puñales en Transmilenio y en los buses interconectados y en todos los lugares del país y por qué estamos viviendo esta oleada de violencia que no tiene antecedentes en Colombia. ¿Por qué? Por el desempleo juvenil, por el desempleo general, por el empobrecimiento brutal de la clase media y de la gente más pobre de Colombia. Pero tapen, tapen, tapen. Tapen que tenemos, cuando hay crédito, la plata más cara del continente. Tapen que la cartera morosa se subió a las nubes. Tapen que la gente ya le dio la vuelta que le podía dar a sus tarjetas de crédito y ahora no tiene que pagar lo que deben. Tápenlo. Tapen que las exportaciones están en la olla. Que la industria colombiana no está produciendo nada para exportar. Que en estos cinco años largos y medio del gobierno del presidente Santos no hemos hecho otra cosa que perder competitividad. Pero tapen, tapen. Tapen que la producción petrolera ya no es de un millón de barriles por día sino de 820 o 830 mil barriles. ¿Qué se hizo la diferencia? Pregúntenle a un gobierno improvidente que persiguió la producción petrolera. Que los persiguió con impuestos de ruina. Que permitió que los acorralaran las comunidades empujadas por las FARC. Pero tapen, tapen, tapen colombianos. Para eso vienen los premios Nobel. Para que tapen la realidad dramática en la cual estamos viviendo todos. Tapen, tapen, tapen. Pan y circo es el último descubrimiento de Santos. No tiene sino 20 siglos de existencia. Esa trampa para distraer a la gente de sus realidades. Sus duras realidades cotidianas. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 20 minutos. De eso estamos convencidos en el Banco Popular. Porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.